Este central, le decían el reloj Villaclareño porque moría las 24 horas sin parar. Le fue la primera, lo que ya la gente han tenido que emigrarla a trabajar por ahí. Se acabó todo aquí. Vieron que iba a ser un privilegio, hubiera un complejo amantelado. Y nos engañaron como muchachos. Bueno, esto le decía. Corazón de Jesús antiguamente. Estuvo, a lo mejor tuvo otro nombre, pero bueno, ese yo no me acuerdo. Y después le pusieron a Mariana de Jalen cuando 23. Yo nací y me crié aquí. Y tengo 79 años. Este central era de los grandes. Después pasó al Estado. Y moría con carretas y camiones y carros por la noche. Yo casi por el día era carreta. Y hacía azúcar de alta calidad. Le decían el reloj Villaclareño porque moría las 24 horas sin parar. Algunas roturitas que hundiría. Llegó a la primera, lo quitaron. Cuando la desmantelaron, nos pusieron un video. Y que vivir en un complejo desmantelado iba a ser un privilegio. Fíjate en el patio. Fíjate alrededor aquí. No hay nada. Discoteca de 10 pesos. Un lugar que no hay fuente de empleo. La gente ya han tenido que ir a la trabaja por ahí. Y los que no están trabajando por cuenta propia. Se acabó todo aquí. El transporte ya va a ser carretón 3 pesos. Entrar para allá y 3 pesos para acá. Y después coger el carro que vaya a pegar de 5, de 10, de 8. Y después regresa igual para ir a las fuentes y vira a las aguas te cuesta a veces hasta 20 pesos. Y esto aquí no hay fuente de empleo. Tenemos afectaciones del ciclón. De este que pasó, el último que pasó, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Y lo que se ha hecho, lo ha hecho la gente por cuenta de ellos, por sus medios. Y ya habían 14 derrumbes totales y no sé cuántos parciales. Vieron que iba a ser un privilegio de irle a un complejo a Mataloc. Y nos engañaron como muchachos. Y ya habían 14 derrumbes totales y no sé cuántos parciales. Y ya habían 14 derrumbes totales y no sé cuántos parciales.